bueno que lo bueno que lo amigo de tu primero algo un aviso y sigue haciendo esta serie que se llama si oficialmente héroes de tecnología de juegos y aplicaciones claro si alguien sabe algún error también es que job screen talk y me lo hice les agradecer les daré un agradecimiento especial en vídeo en el vídeo donde muestre claro pero por favor no copien de otros vídeos sus errores eso no todos mis errores son originales casi nadie se lo sabe pero no hay más vídeo y yo sepa casi en el proyecto bueno vamos a iniciar con este juego príncipe prince of persia sean aflame tiene muchos errores aunque sólo mostraré algunos los que más impactan ya lo pasé todo muchas veces lo hice en menos de una hora ya tengo todo excepto una de las que reparan un líquido verde vamos a este en el capítulo 12 que se llama la llama aquí hay muchos errores pero el error más perjudicial es el que voy a mostrar a continuación hoy está chido pero le tengo que poner pausa y les voy a decir algunos pero bueno amigo de youtube os dejo fuera bye bueno amigo de youtube este voy a traer otro error que no sé por qué sale o sea en todas las misiones estoy pero es tener que usarlo cuando es el especial de tigre de tiger o sea el tigre y lo haces que lo mande hasta abajo se muere mándenlo para abajo se muere y su cuerpo sigue vivo no te hace nada pero sigue la espada espero que esta vez me salga casi nunca sale pero no sé por qué es un héroe miren hoyo 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 oh rayos no me sale el combo subran si tan solo de él en tres veces ahí está se cayó miren ah no lo vieron es que lo cubre el de éste apareció un fantasma el fantasma de su cuerpo pero no casi no se alcanza a ver oh mierda me caí me tenía que caer uy estoy haciendo un gameplay o un de éste o un video de errores no la verdad me confundí porque estoy jugando eh otro error es que casi nunca si lo tocas así como yo le hice te mata rayos sube otro error es que si le llegas así miren estás arriba y haces así y así bueno así no así y saltas para atrás con una vuelta de karate y le aprietas este botón pues este lo llega a matar como si no lo hubiera visto es otro error muy fatal fatalito ah y lo quiero lanzar a esas espines eh hay yo ahí está jajajaja eh bueno amigos de youtube los dejo por unos momentos adiós mmm bueno amigos de youtube espero que esta vez si salgan y que lo logren ver ustedes véanlo pero lo tienen que hacer rápido para que lo vean ver en su tablet o dispositivo oh vamos a ver para abajo mmm se desaparecerá pero tienen que ay rayos ahora ni siquiera yo lo vi pero miren les voy a enseñar el otro truco a ver si esta vez me sale aunque no creo este el de que les había dicho la otra vez así oh lo malo es que tenía que estar volteado oh rayos me dio lo voy a lanzar miren ya llegamos al error no satiriki este miren no solo corran vayan hasta abajo y no mueren ya ven pero tengan cuidado porque se muere se muere bien fácil ya ven no había muerto miren lo voy a reiniciar para que vean a ver lo malo es que no puedo jugar bien porque estoy grabando si alguien estuviera grabando y lo malo es que no la tengo recargada bien la tablet y no tengo nueva cámara lo estoy grabando en el cel mmm esto es otro error que si te alejas mucho no te hace nada estos weis acércate un poco ahora si porque no tengo idea miren para este error el Roma Fatality solo acérquense cánganse y wow murió y no porque no muere sepa se tienen que hacer un recargador de vida para que se les pueda subir la vida eh ahorita lo voy a hacer rayos eh lo voy a hacer pero voy a cortar el video buen amigo de youtube eh según estoy muerto pero no si no hacen especial o sea el ataque cuando esté aturdido y ataque para abajo no se matarían después del deste no les daría vida con ese haría vida ahora me puedo poner ya tengo toda la vida ustedes inténtelo es si no está el enemigo aquí ah si aquí está la mejora de salud verde eh es en el capítulo 12 si no está el enemigo o sea ya lo mataron no le va a salir solo como lo vieron si funcionó no es un fraude solo sal solo salten para abajo o sea solo caiganse ah donde estoy oh eh no estoy viendo bien por tratar de que se vea lo mejor en la tablet digo en el video eh no se porque se ve que está muerto ese es otro error eh voy a continuar así espero que no me maten está chido así mmm no se si te darán algo ok mmm les de cari voy a cortar el video eh como siempre y los veo en un momento amigo de youtube bueno ustedes me oyen bueno no se voy a explicarlo eh adios bueno amigo de youtube eh otro error que se me olvidó que vos 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 olvidó mostrarles es el de es el de que si un enemigo lo haces con este botón cuando te aparezca amarillo y este cerca de un barranco y lo tiras tú te vas para pero antes antes de que llegue lo setas y lo espanta pero tú te vas para atrás y casi te caes y te mueres casi bueno como verán mmm me mataron bueno no me mataron me maté y reinicié la misión para no mostrarme los elistes azules eh ahorita les traigo otro que tal vez sería el último de este capítulo aunque va a haber segundo y tercera parte porque porque sé muchos errores eh y no quiero que estrencando los videos eh bueno amigo de youtube los dejo con el último bye bueno amigo de youtube eh bueno bueno amigo de youtube que diga eh no sé si soy yo bien por eso lo repetí mmm eh otro error que este va a ser el último que lo voy a mostrar en esta serie aunque hay muchos errores eh será se acuerdan cuando me caí y que estoy vivo ahí hay otro error fatality se los voy a mostrar pero se los anuncié para que no se corta el video eh nos vemos nos vemos en un momento chao bueno amigo de youtube acabo de descubrir otro error el de que si caes y te ve y se voltea y le aprietas el de caminar sigilosamente camina sigilosamente y después cuando llegas haces como si lo mataras pero no lo matas y se voltea y tú sacas tu espada y pelea ya ves no sé otro error un amigo de tu estoy alargando este video y eso es lo que no quiero pero es para que no se olvide eh los dejaré vos dejaré con otro con pausado mmm bueno amigos de youtube eh voy a dejar que me maten porque me pasé y no pude y no voy a poder hacer esto mmm nos vamos a reanimar rayos eh me analizaron desde aquí eh creo que le voy a poner pausa para no desee mmm bueno amigos de youtube ahora sí este este error es con el mismo donde aparece la salud mmm se ponen aquí que no los vea claro se preparan para el salto y saltan llegan mmm se llegan y no van a no va a traer la espada va a luchar como stream fighter bueno creo que aquí no se podrá ver pero se verá que no que no traer la espada aunque a la vez no ha salido pero puede ser que por mi mala suerte de ahorita no me salga eh así que os dejaré ustedes intentenlo recuerden en la misma es la vez sigo en el capítulo 12 solo se preparan para el salto en el último y vaya ahí está no traer la espada oh rayos ya ven traer la espada ahí escondidas ya ven aquí está que pedo no sé no entiendo eso siempre me ha salido este error aquí recuérdenlo recuerden cómo se hace yo sé cómo jugarlo porque había oh que pedo sigue vivo joyo ya ven y todavía se guarda la espada eh no solo en esto mi sal ha salido eh algunas veces se pone así pero se pone volteando para nosotros eso es raro eh aunque solo me ha salido por casualidad estos errores se los estoy enseñando algunos errores van a ser que salen por casualidad mhm y bueno en el video de youtube para este el último error que se me aparece a mi se me aparece el macho eh el segundo machido porque el primer machido es el que te caes mueres y sigues vivo este es te pones de aquí así miren así no eh primero nos vamos a poner desde arriba ayo perdón si estoy grabando mal es que estoy acostado miren desde aquí nos ponemos en la mera orilla corremos y saltamos o si nos ponemos en la mera orilla ups le hacemos así nos proponemos para el salto y damos el salto ninja así miren ayo ahora nos bajamos y otra vez salto ninja o corremos tenemos que llegar aquí si nos ven no importa y o podemos correr y llegar arriba pero no importa desde aquí te avientas desde el segundo digo desde el último antes de llegar salvo y ayo y te vas a salir vas a pelear sin la espada bueno amigo youtube espero que os haya gustado este tutorial digo este video mmm suscríbanse denle like díganme bueno no suscríbanse ni denle like no estoy brigando si les gustó o no les gustó me vale no importa si les gustó apoyenme con una menita arriba o con otro nuevo suscriptor no se lo estoy pidiendo no si te gustó dale me gusta no si te gustó compártenlo pero si crees que esta serie va a florecer dale me gusta no importa si no se suscribes o si no le dan me gusta en cualquier video y me recomiendas cosas no importa el chiste es hacer videos de youtube para subirlos porque ay no se va a poder explicar mmm ay uff buen amigo youtube hasta la próxima perdón si estaba prácticamente muerto eeeh no se ve videos uff buen amigo youtube hasta la próxima chao